A esta hora preocupa también el avance de varios incendios en Galicia debido al fuerte viento, sobre todo en la comarca de Valdehorras. El fuego ha atravesado el río Sil y amenaza a diversas localidades. Eva Conde Corbal. Es el caso de Entoma, donde nos encontramos aquí. El fuego ha llegado muy cerca de las casas y ha sorprendido a los vecinos que no han dudado en colaborar con los equipos de extinción. La situación es caótica según los operarios de protección civil. Los vientos fuertes y variables han descontrolado el fuego y han activado numerosos focos muy dispersos en la comarca. Se espera una noche complicada porque, aunque a esta hora todavía están trabajando, los medios aéreos dejarán de hacerlo en cuanto se vaya la luz y porque tampoco parece que el viento vaya a remitir. Aquí, en Valdehorras, los incendios han arrasado ya más de 4.600 hectáreas, 12.000 en toda la comunidad.